No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le hiciste a mi mamá? Suéltame. ¿Qué le hiciste? ¡Inocente! ¡Te lo juro que yo soy inocente! ¡Yo no hice nada! ¡Te lo juro puro puro puro! ¡Inocente! Femicidio. El asesinato en contra de una mujer motivado por el odio, el desprecio, placer o sentido de pertenencia de una mujer. Efectivamente mi mamá no murió por ningún accidente de tránsito Sino por femicidio Y nosotros como familia vamos a estar aquí pendientes Para que la muerte de mi mamá no quede en impunidad